¿Cuáles son los conflictos punitivos? Los conflictos punitivos son los jueces y estos jueces son profesionales y en algunos casos no tan profesionales, ¿no? Pero por lo menos es la nota característica. El órgano decisor en el sistema incómodo son jueces de hecho, no de derecho. En el sistema eurocontinental, el órgano decisor como jueces de hecho y de derecho son los jueces profesionales. Son los jueces profesionales los que para procesar los hechos requieren necesariamente de un instrumento y ese instrumento es la teoría del delito. Esa teoría del delito es como una suerte, a ver, veamos, de microscopio, telescopio o un instrumento que permite una mayor aproximación a la verdad como correspondencia. A ver, partamos primero de esto y creo es central, importante. La teoría del delito es un instrumento que permite una aproximación razonable a la verdad, pero a la verdad como correspondencia con la realidad. O sea, esto que a veces no es objeto de debate es necesario incidir en esto porque el mundo existe independientemente de la conciencia humana, ¿correcto? Y de lo que se trata es de que la conciencia pues trate por lo menos de representarse eso que acaece en la realidad. Quiero entero, eso es importante. Y la teoría del delito, no hay duda, que permite una aproximación razonable a esa verdad, porque a través de esos filtros analíticos va seleccionando aquellos datos que van a permitir al operador fiscal señalar que está ante un comportamiento típico, antijurídico y culpable. Y a la defensa cuestionar, ¿cierto? Esa valoración que realiza afirmando más bien que concurre una atipicidad, causa de justificación, causa de exculpación o de no punibilidad. Es decir, la propuesta de hipótesis se parte, tiene como base las adecuadas calificaciones jurídicas sobre la base de la atipicidad o adecuadas calificaciones jurídicas en nativas sobre la base de la atipicidad por parte de la defensa, ¿no? Entonces, ese es el aparato conceptual que permite formular hipótesis. Es el aparato que opera como condición necesaria para la formulación de hipótesis, ¿no? Bien. Entonces, acá cuando decimos, es un instrumento que racionaliza la aproximación razonable a la verdad y que domina la operatividad de la teoría del delito porque no se puede construir o controlar, construir por parte del ministro público y controlar por parte del juez, una imputación del hecho punible sin teoría del delito. En consecuencia, la teoría del delito es la vértebra jurídica, la vértebra jurídica. Y se entiende que los jueces deben, pues, los fiscales, los señores jueces y los abogados defensores deben dominar de manera adecuada esa teoría del delito, ¿no? Es una herramienta conceptual, claro, sí. Es una herramienta, 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 vuelvo a reiterar, no es discurso de filósofos de nuestra operatividad, es una herramienta conceptual, ¿no? Y con ello se determina, con esta herramienta conceptual, si ese hecho de la realidad, si ese comportamiento realiza los elementos del tipo, o en todo caso, si concurren a causa de justificación, o en todo caso, si concurren a causa de expulpación. En otras palabras, si se ha propuesto una hipótesis de imputación que califique robo, hurto, no sé, o si a la par concurre una hipótesis alternativa que suponga una legítima defensa o un estado de necesidad, o en su caso, una hipótesis que suponga una causa de expulpación, grave alteración de la conciencia, pero todos son hipótesis, y las hipótesis requieren un dato fáctico, ¿no? Todo ello permite, pues, que el operador fiscal califique el hecho como delito, y a la defensa cuestionar su calificación, porque de pronto plantea una hipótesis, ¿cierto?, de atipicidad, una hipótesis de causa de justificación, o una hipótesis de causa de expulpación. Y desde acá ya estamos estableciendo algo muy importante, solo con el dominio de este instrumento de teoría del delito, se puede establecer un contradictorio metodológico, ¿cierto?, si el Ministerio Público eventualmente afirma atipicidad, la defensa podrá afirmar atipicidad, si el Ministerio Público dice que fulano de tal de diecinueve años tuvo tratado sexual con la menor de trece años, ¿cierto?, entonces, desde la hipótesis de la defensa, desde la hipótesis de la defensa, pues, señalarán que concurre más en una causa de atipicidad, es decir, un error de tipo, porque este joven de diecinueve años no se había representado, ocurrió un error de tipo, porque consideraba que la menor tenía quince años, ¿no? Entonces, con ello ya está delimitado el objeto del debate, porque resulta que no se va a discutir los elementos del tipo objetivo, o las proporciones fácticas que realizan los elementos del tipo objetivo, sino solo se va a discutir el problema del conocimiento, si ciertamente el imputado conocía o no conocía la edad de la menor. La teoría del delito, hemos dicho que debe ser considerada como la estructura jurídica de la imputación jurídica, como el filtro valorativo que va a permitir depurar de los hechos históricos aquellos datos, o seleccionar aquellos datos que sí puedan calificar los elementos del tipo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los hechos históricos se presentan así, sociales, en forma general, con cada uno con sus particularidades, y no necesariamente todas esas particularidades realizan los elementos del tipo. En muchos casos, lo que vamos a encontrar solamente son los elementos, los hechos probatorios o indicios, y no se aprecia el propio hecho, porque se entiende que es un hecho pretérito que pasó, y lo único que deja es evidencia. Bueno, sobre la base de esos hechos históricos, el Ministerio Público utiliza esta teoría del delito, ¿cierto? Luego está acá las proposiciones fácticas y la teoría probatoria. Miren, la teoría fáctica es distinta a los hechos históricos. La teoría fáctica, estoy empleando para este caso, este concepto tan difundido que es la teoría del caso, la teoría fáctica no son los hechos históricos, sino la teoría fáctica es esa construcción, esa narración coherente y con consistencia que presenta el Ministerio Público. Un poco para verlo desde una manera aproximativa, y lo que quiero es significar en todos ustedes este carácter instrumental de la teoría del delito. Pero vamos a este tema que sé que me interesa sobre manera de incidir. Recuerden ustedes que les había dicho hace un rato que la teoría del delito era ese instrumento conceptual que servía para verificar, para calificar, para valorar mejor si un determinado hecho corresponde a un comportamiento típico, antipunible, ¿no? Y les dije que nos íbamos a referir al Código Procesal Penal, ¿cierto? Al Código Procesal Penal. Claro, seguramente muchos de ustedes se extrañaron porque eventualmente podrían haber indicado, oiga, si estamos hablando de la teoría del delito, se entiende que esto más tiene relación con la parte general del Código Penal, ¿cierto? Pero lo que les había dicho es que nosotros queríamos que ustedes tengan una apreciación, ¿cierto? De esta teoría del delito, pero desde su operatividad. Y vean lo que tenemos acá. El artículo 344 describe el comportamiento del resultado, es decir, el hecho punible y la imputación de ese hecho punible. ¿Qué es lo que regula ese artículo 344? Y desde ahora hagamos una interpretación contrario senso. Dice que es un supuesto de, es una hipótesis de sobreseguimiento si el hecho imputado no se realizó. Digo, en otras palabras, el muerto no estaba muerto, ¿cierto? Si no se fue de parranda. Ese homicidio, ¿cierto? No se produjo porque resulta que la persona de quien se predicaba que había fallecido o había sido muerto apareció. Entonces, si el hecho punible no se realizó, es evidente. No tiene sentido continuar con los otros filtros valorativos de la tipicidad, anticublicidad, culpabilidad y punibilidad. Simplemente el hecho no se realizó. No se realizó. O de pronto, el hecho punible sí se realizó. Si encontramos el cadáver de la persona muerta a hachazos, ¿correcto? Pero resulta que no encontramos elementos reveladores que permitan vincular ese hecho atroz a una persona. No tenemos ningún elemento. Entonces, por más que tenemos el hecho punible, es decir, la materialidad del delito, ¿cierto? Sin embargo, no hay posibilidad de formular una hipótesis porque para formular una hipótesis se requiere, sobre todo, atribuir, vincular ese hecho punible a una persona, al acto de una persona, pero en el caso no es posible. No se tienen elementos reveladores. En ese supuesto también se tiene que sobrecer, ¿no? También se tiene que sobrecer. Todo el tema de la acción y su resultado, acción y resultado, desde la perspectiva de la teoría del delito, pues es el núcleo descriptivo que se va a tener en un primer momento. Esto es lo que se denomina, pues, la imputación concreta en este plano. Lo único que estamos haciendo acá es hacer una interpretación contrario a un censo del artículo 344, numeral 2. Hay falta el numeral 2, ¿cierto? Pero es el literal A, numeral 2, literal A. Bien. Y de pronto sí tenemos un hecho imputado, ¿no? Y tenemos, pues, que sí ese hecho se puede atribuir a una persona, pero resulta que ese hecho imputado no es punible. Hay un hecho, ¿no? Una persona, de pronto, a ver, imaginemos algo bastante fuera de lo, fuera de lo que puede ser socialmente disvalioso, pero que no es delito, ¿no? Cualquier hecho de esos. Le atribuyan a una persona, haber, pues, tenido, mantenido relaciones extramaritales hasta con tres personas, ¿listo? Es un hecho que le están imputando, pero por más que de pronto queramos buscar su calificación jurídica, pues, está, no va a corresponder a un hecho punible calificado como delito, ¿no? El incesto, no, no es delito. Es decir, puede haber muchos hechos desaprobados socialmente, pero que, sin embargo, no están contemplados en el ordenamiento jurídico y, por tanto, nos van a sacar en ese plan. En el caso de que sí concurra ese hecho imputado, pasamos al, según, al, recién al instrumento de la teoría del delito, porque hasta acá, este es el sustantivo, es lo que pasa en el mundo de la realidad. Este es el sustantivo descriptivo, sustantivo descriptivo. Ahora, lo que corresponde más bien es utilizar un instrumento valorativo, que es la teoría del delito, para verificar si ese hecho que se está imputando es típico, es antipulídico, es culpable y es punible. Y, en efecto, el Código Procesal Penal, en el artículo 344, nos proporciona la faz negativa de la teoría del delito. Hay una faz positiva, tipicidad, anticulicidad, culpabilidad y punitiva, pero el Código Procesal Penal nos presenta también la faz negativa, es decir, que ese hecho imputado no sea típico, es decir, no es punible. O, si ese hecho imputado es típico, pasamos al 344.2b, concurre una causa de justificación, legítima de fe, en estado de necesidad, no sé. O, si ese hecho punible es típico, pero concurre una, y también es antijurídico, pero concurre una causa de no culpabilidad o exculpación, como, por ejemplo, una grave alteración de la conciencia o un estado de necesidad exculpante, entonces, por más que estemos ante un injusto, es decir, un hecho típico y antijurídico, sin embargo, no es culpable. O, en su caso, si el hecho imputado es típico, antijurídico, culpable, pero de pronto concurre un supuesto de no punibilidad, ¿no?, en cuyo caso el hecho será delito, pero no es oficiable penalmente. A ver, señores, nuevamente revisemos esto. Si hacemos una lectura desde el artículo 344.2 del Código Procesal Penal, tenemos la teoría del delito. Acá lo tenemos. Y tiene que ver, precisamente, con una de las condiciones del ejercicio de la acción penal. Si la condición para que se ejercite la acción penal, ¿cierto?, es que ese hecho califique como delito. Y para que califique como delito, primero, el sustantivo descriptivo es que debe existir un hecho imputado. Luego, utilizando la teoría del delito, ¿cierto?, tiene que ser típico, tiene que ser antijurídico, tiene que ser culpable y tiene que ser punible. Porque si el hecho imputado no es típico, la consecuencia es el sobreseguimiento. Si concurre una causa de justificación, la consecuencia es el sobreseguimiento. Si concurre una causa de no culpabilidad, la consecuencia es el sobreseguimiento. Y si concurre un supuesto de no punibilidad, la consecuencia es el sobreseguimiento. Ese artículo 344.2 del Código Procesal Penal regula otros supuestos para el sobreseguimiento de la causa, ¿correcto? Pero, sin embargo, pues esos otros supuestos no están vinculados a la teoría del delito. La teoría del delito está vinculada solamente a aquello que se denomina en la dogmática procesal la condición de la acción, la teoría de, perdón, la ley penal como condición de la acción penal, ¿cierto? Y por eso es que nos estamos remitiendo directamente a la base normativa. Porque si vamos a hablar de que el hecho imputado no es típico, es porque en el Código Penal, en la parte especial, no aparece un supuesto para calificar ese hecho punible como élite. No, no es estafa, no es apropiación ilícita, no es especulado, no es estafa, aun cuando parezca estafa, no es actos contra el pudor, aun cuando parezca actos contra el pudor. Entonces, si no aparece una respuesta en el ordenamiento jurídico, en la ley penal, entonces el hecho simplemente no es típico, ¿no? Por tanto, se debe disponer del sobresedimiento. Entonces, la voluntad de la ley, expresada obviamente en el Código Penal, parte especial, pues viene a ser una exigencia de esa condición del ejercicio de la acción penal que aparece en el artículo 344. No nos vamos a mover de ese artículo 344.2. El punto 1, perdón, el numeral 2.a y el numeral 2.b, ¿cierto? Son los supuestos donde tenemos que ver todo el tema de la teoría del dedito. Si ustedes tienen su Código Penal, pueden abrir y van a ver en el artículo 344.2, literal a, la acción y su resultado. Artículo 344.2, literal b, típicidad, anticurricidad, culpabilidad y punibilidad. Bien, acá lo hemos construido en sentido positivo, ¿no? Es lo mismo, el artículo 344, sino que lo estamos interpretando contrario al censo, ¿no? El hecho punible atribuye al imputado, la imputación concreta o la imputación necesaria. Esta es la hipótesis que presenta el Ministerio Público. Pero hasta acá solamente es un dato descriptivo. Para que sea un hecho que califique como típico, tiene que pasar necesariamente por los supuestos. Y acá tenemos, decimos que ese hecho es típico, es antijurídico, es culpable y es punible. En otras palabras, este hecho punible, esta imputación concreta, ¿cierto?, ha sido valorada positivamente, ¿cierto?, ha superado los filtros analíticos de la teoría del delito y, pues, finalmente se puede afirmar que estamos ante un comportamiento, este dato que aparece en la base descriptiva viene a ser el hecho delictivo. Si quisiéramos reorganizar un poco estas diapositivas y ver cómo opera, esto, supuesto, sería muy simple. Colocaríamos acá. Hecho punible atribuido al imputado y acá ponemos un supuesto de atipicidad. Se sobrecede. Hecho punible que es típico, pero acá concurre una causa de justificación. Se sobrecede. Hecho punible es típico, es anticurídico, pero concurre una causa de exculpación. Se sobrecede. Hecho punible que es típico, anticurídico, culpable, pero concurre un supuesto de punibilidad. Se sobrecede. Hecho punible que es típico, anticurídico, culpable y punible. Ah, sí, superó las exigencias de la teoría del delito. Pregúntense ahora, estimados colegas, si precisamente es este instrumento de la teoría del delito la que nos permite hacer una rigurosa calificación de ese hecho que se imputa y cómo así sin ese instrumento de la teoría del delito no se podría realizar estas calificaciones únicas. Creo que la respuesta cae de maduro. Pero no nos vamos a quedar solamente en el tema cómo esto sirve para efectos de realizar ese control sustancial. Recuerden ustedes que uno de los principales problemas que se tiene en la etapa intermedia es el pues confundir muchas veces el control sustancial con el control formal. Controlar la legalidad, controlar la ley penal, controlar que ese hecho sea típico, antijurídico, culpable y punible, ¿cierto? Es un control sustancial. Un señor abogado defensor o un señor fiscal o un señor juez que no utiliza la herramienta de la teoría del delito para realizar este control sustancial, pues no tiene nada que hacer en un tema de calificación jurídica que expone un nivel de experticia fuerte por parte de los operadores penales. Entonces, reitero, la construcción del dispositivo está conforme lo tienen en esta diapositiva y luego acá tenemos más bien las formas como se expresa de manera positiva para adecuarlo, por lo menos, a la terminología con la que se conoce la teoría del delito. Preguntémonos ahora nuevamente o reflexionemos sobre lo que habíamos señalado al inicio. ¿Qué les habíamos dicho? Algo muy elemental. Que la teoría del delito es un instrumento conceptual normativo. Que la teoría del delito, pues, es una teoría del delito que corresponde a una dogmática nacional, porque tiene operatividad solamente a través de los dispositivos normativos de nuestro código penal y de nuestro código procesal penal. Que las discusiones teóricas o metateóricas de los dogmáticos, pues, es una discusión de dogmáticos para dogmáticos. A ver, ¿quién es el dogmático más lúcido? ¿Quién es el dogmático que puede ir a razonar sobre la teoría del delito? Pero para nosotros, los operadores, sobre todo, es un instrumento conceptual. Claro que hay una propuesta necesaria de una concepción del mundo para trabajar con este instrumento de la teoría del delito. Pero una discusión de ese plano lo llevamos en otro nivel, ¿no? Pero por lo pronto ya estamos en este plano. Para tanto se ha difundido el problema de la imputación objetiva, esto se tiene que discutir acá como criterios de afirmación de imputación objetiva o criterios de expulsión de imputación objetiva, pero eso lo veremos después. Por lo pronto solamente nos quedamos en este plano. Bien. Esto es muy importante, central con los problemas actuales que se afrontan en el proceso. Cada estrato analítico, y cuando me refiero a estrato analítico, me estoy refiriendo al filtro típico, al filtro anticulínico, al filtro de culpabilidad y al filtro de anticulicidad, cada estrato analítico, ¿cierto? Se estructura sobre la base de esa hipótesis que fundamenta la pretensión penal. Hay una hipótesis que es el fundamento, que es la causa pretendida de la pretensión penal. Que se enfrenta o entra en contradictorio generalmente con una hipótesis que fundamenta la resistencia. Estoy hablando en términos de clave procesal y en clave metodológica. Pretensión penal, pedido y su fundamento. El pedido de pena que se fundamenta en una hipótesis. La resistencia u oposición por parte de la defensa que se fundamenta en una hipótesis. Y hay necesidad desde ese momento de ver cómo se estructura este debate, ¿no? La pretensión penal, la pretensión penal se va a estructurar sobre la base de un marco normativo que es la tipicidad. Esa hipótesis que fundamenta la pretensión penal debe calificar. Calificar el título. Si hay una resistencia u oposición por parte del imputado, de la defensa del imputado, esta se estructura sobre la base de una causa de atipicidad, una causa de expulpación o una causa de punididad. Así son las cosas, ¿no? Veamos este tema. Este contradictorio que estamos señalando, ¿no? Puede presentarse la pretensión, ¿cierto? Esta es la hipótesis que fundamenta la pretensión penal. Y la oposición puede ser una hipótesis que configure una causa de justificación o una causa de expulpación, ¿no? Antijuricidad. Acá tenemos una causa de justificación. El ministro público dice, mató. Juan mató a Pedro. La oposición o resistencia plantea otra hipótesis. Sí, Juan mató a Pedro, pero en legítima defensa. La hipótesis lo está sosteniendo la defensa por la concurrencia de esta hipótesis recibe. Sí, mató, pero en legítima defensa. Correcto. También puede presentarse este supuesto cuando el ministerio público en su pretensión afirma tipicidad y anticurricidad. No hay ninguna causa de justificación porque desde el momento que está afirmando la tipicidad se afirma normalmente y generalmente la anticurricidad. Y dice, el hecho es típico y anticurídico, pero la hipótesis de la defensa, señor, pero lo hizo con una grave alteración de la conciencia. Pero qué señal, ¿no? Una grave alteración de la conciencia. Entonces plantea una hipótesis también, ¿no? Una hipótesis que tiene que ver con la, primero, con la capacidad de culpabilidad que pueda tener esa persona. Porque si no tiene capacidad de culpabilidad, esto es comprender el carácter delictual de su actual, entonces estaremos ante un injusto. Pero es un injusto no culpable. O eventualmente esta persona puede tener capacidad de culpabilidad, pero sin embargo incurrir en un error de prohibición o un error de comprensión. Y se tiene que formular esa hipótesis, ¿no? Esta persona incurrió en un error de prohibición, directo o indirecto. Y así tiene que formularse con proporciones fácticas. Y obviamente también tiene que ser probado porque no es suficiente con que sea legado si no hay necesidad de que debe ser probado. Y lo mismo supone en el tema de que de pronto, pues, concurrió un miedo insuperable o un estado en el sí exculpante. Lo mismo. Son hipótesis, ¿cierto? Que son calificadas como tal, pero que obviamente requieren de un sustrato práctico y como tal tiene que ser probado. Esa pretensión o oposición. Lo que están viendo en esta diapositiva es el contradictorio que se genera, evidentemente, con un proceso. También el contradictorio se puede presentar cuando hay delito, pero resulta que la defensa plantea una hipótesis de no punibilidad, ¿no? Desde los casos más simples, como el hurto entre familiares, ¿no? El ministro público dice que el comportamiento es típico, anticurídico y culpable, pero la defensa dice no vivían en la misma casa, eran familiares del hogar. Y obviamente por una política del Estado en el sentido de mantener unión familiar, dice, bueno, este hecho, si bien es cierto, es delito, pero no es punible. Porque si sancionamos este hecho, pues, lo que vamos a hacer es disociar, lo que vamos a hacer es afectar el núcleo familiar. O en todo caso, en el tema de la minería ilegal, si se ha empezado un proceso de regularización, el hecho puede ser típico, anticurídico y culpable, pero inmediatamente la defensa opone una hipótesis de no punibilidad porque sostiene que están en plena regularización de la minería, ¿no? Pero ya vamos viendo cómo se va estructurando ese contradictorio, pero solamente sobre la base de la teoría del delito. No hay posibilidad, no hay posibilidad, reitero, de articular el eje de ese debate si no es sobre el fundamento de una teoría del delito. ¿Cómo generar los contradictorios específicos si no se tiene un manejo adecuado de la teoría del delito? Pero esto es clarísimo, ¿no? Por eso señalamos acá, las categorías estratificadas de la teoría del delito permiten delimitar y ordenar el debate. Fija el contradictorio específico. No se puede, ¿cierto?, fijar ese contradictorio específico si no se domina la teoría del delito. Y el dominio de la teoría del delito no supone, esto creo que es una aclaración, es un pie de página que tengo que señalar, el dominio de la teoría del delito no supone un dominio conceptual, un dominio hiperracional, un dominio de los fundamentos de todas las teorías del delito, de la discusión filosófica, no, 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 eso no. Eso por lo contrario y entierra el carácter instrumental de la teoría del delito. El dominio de la teoría del delito es desde la práctica para resolver problemas prácticos y su enfoque siempre debe ser práctico. Acá, en estas diapositivas, que también están relacionadas con la teoría del delito, lo que quiero hacer notar es esto lo que hemos señalado, ¿no? Ya entramos al nivel de la, no del sustrato fáctico, no deshecho de la realidad, no, no estamos hablando de eso. Estamos entrando ya a los filtros analíticos de la teoría del delito, a los filtros analíticos, ¿no? Y dentro de los filtros analíticos tenemos, vean ustedes acá, la tipicidad. Pero esa tipicidad es objetiva y subjetiva. ¿Y por qué es objetiva y subjetiva? Porque como instrumento valorativo, perdón, porque este instrumento valorativo tiene como objeto de valoración una acción, un comportamiento. Eso tiene como objeto. Es por eso que, dado que el instrumento de la teoría del delito se adecua a las características del objeto, ¿cierto? Entonces, y dado que la acción, cualquier comportamiento, una conducta nuestra, tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo, lo mismo sucede con el instrumento del tipo, que tiene un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Acá, de manera clara, se puede tener, con el ejemplo que trabajamos hace un momento, de un muchacho de diecinueve o dieciocho años que tuvo trato sexual con una menor de trece años y once meses, su enamoradita, ¿cierto? Entonces, un hecho imposible de cambiar es que el sujeto activo accedió carnalmente por vida vaginal con la menor de trece años y once meses. Esto no está discutido, porque se tiene el certificado de indemnidad sexual, incluso la menor en estado embarazada, se tiene la partida de nacimiento de la menor, la propia aceptación del imputado de la iniciativa de que tuvo trato sexual. No hay discusión respecto a las proporciones fácticas, ¿correcto? Pero, y eso en efecto, el propio imputado lo está firmando. Dice, sí, sí, tuve trato sexual. Sí, dice, lo afirma como tal. Pero lo que está señalando es que concurre un supuesto de atipicidad. Dice, el imputado no conocía la edad de la menor. Incurrió en un error respecto de uno de los elementos del tipo. Uno de los elementos del tipo era que la menor tenga más de catorce años. Catorce años y más. Y el enamorado de 18, 19 años, incurrió en error porque la menor le hizo consentir que tenía 15 años. Editó algunas fotos de un cumpleaños de 15 años, de una fiesta de 15 años. Y la intención de la menor, por estar muy enamorada del joven de 19, 18 años, era tratar de aproximar la edad. Y es por eso que hizo representar en la cabeza del sujeto activo que, en efecto, tenía 15 años. Si se delimita el objeto del debate a este plano, a este plano nada más, entonces, pues, no se va a discutir todo este tema respecto de las proposiciones fácticas, de objetivos, ¿no? ¿Para qué va a venir el médico legista a hacer referencia a la defloración reciente, al embarazo? ¿Qué sentido tiene, pues, que vengan testigos a referencia de que les hubieran ingresado a determinado lugar? No, no tiene sentido. Porque incluso el propio imputado está aceptando haber tenido trato sexual con esa menor. El único problema que se va a discutir es el tema de la actividad subjetiva. ¿Tenía conocimiento o no tenía conocimiento que la menor tenía recién 13 años, 11, 11 meses? El ministro público refiere que sí, la defensa dice que no y plantea un supuesto, una hipótesis de atipicidad. Como que es, como está firmando una hipótesis de atipicidad y con ello, obviamente, de atipicidad subjetiva y con ello la atipicidad, atipicidad y con ello el sobreseguimiento, se entiende que, por lo menos, si pretende esa consecuencia de esa hipótesis, tiene que probar, en efecto, ¿no?, que incurrió en error. Los medios probatorios idóneos que ofrecerá, a lo mejor son, pues, las propias fotos sentadas, los mensajes en WhatsApp o a través de cualquier medio, las declaraciones testimoniales de las amiguitas, donde aparecía ella, pues, presentándose como una quinceañera, todo ello. Seguramente el ministro público tratará de cuestionar esa hipótesis de atipicidad sobre la base del error de tipo y todo el debate se va a centrar estrictamente sobre ese plan. Pero, ¿cómo se podría fijar este debate así en la forma como estamos indicando si es que de pronto resulta que el señor fiscal, el señor abogado o el señor juez no tiene un dominio adecuado instrumental de la teoría del lento? Lo mismo sucede cuando, más bien, no se cuestiona la atipicidad subjetiva, no se habla de un error de tipo, sino la defensa, en efecto, afirma que sí conocía lo que estaba haciendo, quiso realizar los elementos de tipo, conocía y quería realizar los elementos de tipo. Juan mató a Pedro, esa es la imputación del hecho punible. Y Juan, en su resistencia, dice, sí, yo maté a Pedro. Juan, con conocimiento y voluntad, mató a Pedro. Y luego Juan, en su resistencia, debidamente asistía con su abogado defensor, sí, yo, con conocimiento y voluntad, maté a Pedro. Sí, sobre eso es lo que se pregunta. Vean ustedes que la hipótesis de atipicidad no está en discusión. Pero resulta que Juan dice, sí, maté a Pedro, con conocimiento y voluntad, pero en legítima defensa. En legítima defensa. Hace referencia al artículo 20.3 del Código Penal. Es ahí donde encontramos esta causa de justificación, cuáles son los presupuestos que corresponden a la legítima defensa, agresión ilegítima, falta de proporcionalidad. Bueno, encontramos esos requisitos que corresponden a la legítima defensa y esta es una hipótesis. Está presentando una hipótesis que configura una legítima defensa. ¿Quién tiene, quién quiere la consecuencia de ser eximido de pena? La defensa del imputado. Lo que está pidiendo es que se le exime de pena porque habría concurrido esa causa de justificación. ¿Correcto? Pero, pues, si quiere esa consecuencia, por lo menos, deberá, pues, probar esa hipótesis o corroborar esa hipótesis porque si simplemente lo afirma, entonces, no se trata de meras alegaciones, sino que deben necesariamente ser probadas para que luego el juez los evalúe. ¿No? El tema de que él tiene el deber de la carga, perdón, él tiene la carga de probar, es cierto porque quiere esa consecuencia, pero que de pronto dentro de la misma causa presentada por el Ministerio Público aparezcan otros elementos u otros actos de investigación que produzcan información orientadas a por esa causa de justificación, no hay ningún problema. Es el propio Ministerio Público que con su arsenal probatorio de pronto permite verificar más bien, ¿cierto? Esa causa de justificación que está postulando él, en este caso, la defensa. Miren, ¿dónde se delimita el objeto del debate? Acá, en la causa de justificación. Como sabemos, las causas de justificación también son legales. Igual que la tipicidad, estimados doctores, igual que la tipicidad, la legalidad es fundamental. No hay delitos si no hay ley previa, ¿verdad? Eso lo conocemos claramente. Lo mismo, las causas de justificación siempre son legales. Las causas de justificación son legales. No existen causas supralegales de justificación. Las causas están en la ley. Pero como estamos hablando de anticuridicidad, las causas de justificación las podemos encontrar en cualquier rama del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la defensa extrajudicial de la posesión. ¿Dónde lo encontramos? No lo encontramos en el artículo 20 ni en la parte general del Código Penal. Lo encontramos en el Código Civil, defensa extrajudicial de la posesión. Para el caso, por ejemplo, de un supuesto de usurpación. El Ministerio Público afirma que el hecho realiza los elementos del tipo de usurpación y el abogado, la defensa del imputado planteó una hipótesis. Dice, sí, en efecto, hizo un despojo violento al agraviado y a la posesión del inmueble letal. Eso lo dice, pero luego dice, pero sin embargo, esto se produjo como consecuencia de una defensa extrajudicial de la posesión. Esto es que fue un recupero inmediato de la posesión porque en la mañana salió el imputado a trabajar y cuando regresó encontró que habían desarrajado la puerta y encontró habitando a otras personas o ocupando el bien otras personas, por lo que ejerció un acto de violencia para despojarlos de esa posesión indebida al haber a la vez del sioma sin la persona afectada con el despojo. Entonces, la defensa extrajudicial de la posesión no la encontramos en el Código Penal sino lo estamos encontrando en el Código Civil. Y sigamos con los ejemplos. Lo encontramos, por ejemplo, en el caso del derecho de retención, apropiación ilícita dice el Ministerio Público con la graviada y también la defensa del imputado como tipicidad dice, sí, señor, sí, yo lo tengo y no lo voy a devolver. Ahí me trajo esa computadora para que lo repare, lo actualicé en todos los requerimientos, lo potencié, ¿cierto? Pero luego cuando vino a recuperar, perdón, cuando vino a recoger esa computadora dañada, no me quiere pagar. Entonces, yo no le devuelvo esa computadora y me quedo con esta computadora y en tanto este señor no me pague los costos que suponen esa repotenciación de la computadora. ¿Cómo se llama eso en el derecho civil? Se llama derecho de retención, derecho de retención, ¿no? Hay un título, ¿cierto? Que está incumpliendo en este caso el agradiado dueño de la computadora y además hay una facultad que tiene esa persona quien habría hecho esa potenciación, esa potenciación de la máquina pues que se queda, se va quedando, no va a devolver la computadora y en tanto no le pagan el costo que supusen. Clarísimo, ¿no? Un derecho de retención. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en el código civil. Digo esto porque normalmente siempre que trabajamos con las causas de justificación nos hemos acostumbrado un poco a verlo desde la perspectiva de todas aquellas causas de justificación que aparecen en el código penal, ¿no? Vamos al artículo 20, encontramos la legítima defensa, encontramos el estado justificante, algunos hacen referencia encontramos ahí también el ejercicio de un deber, bueno, pero sin embargo como ven ustedes las causas de justificación son legales y pueden estar previstas en cualquier rama del ordenamiento jurídico, incluso en la constitución. Hagamos una lectura del artículo 2 de la constitución política del estado y vamos a encontrar que precisamente la legítima defensa es una causa de justificación con base constitucional, es decir, la constitución política del estado ha constitucionalizado, ha configurado a la legítima defensa como un derecho fundamental, un derecho fundamental. Es muy interesante el tema que se presenta como en todo el ordenamiento jurídico encontramos un conjunto de causas de justificación, la única exigencia es que deba ser legal y por tanto cuando se plantea una causa de justificación se debe formular la hipótesis como corresponde. Pero es común más bien este último supuesto y por cierto todo el objeto del debate se centra en este plan en causa de justificación no tiene sentido de debatir tipicidad, se está diciendo yo lo maté con conocimiento de voluntad pero lo hice en legítima defensa, yo lo expoqué violentamente pero lo hice inmediatamente en defensa extrajudicial de la presión, si me apropié del bien porque no me quiere pagar el costo de la repotenciación entonces se entra a debate respecto a esto o sea lo que quiero que vean es como visibilizar operativamente este tema para no entrar a un debate de un contradictorio probatorio aparente no tiene sentido esta discusión sino directamente nos vamos a este plan y acá tenemos el problema más bien ya de la exculpación vean ustedes acá el Ministerio Público dice el comportamiento que Gracias por ver el video.